Es preocupante la situación en ejidos y comunidades por la venta de cerveza y aguardiente que hacen desde las casas particulares y por esa razón es difícil que la dirección de comercio en Ciudad Valles proceda, así lo dijo su misma titular María Fernanda Buendía Márquez, quien agregó que incluso hay reportes de las escuelas que los niños llegan en estado de ebriedad. Mencionó que un ejemplo claro es lo que sucede en el poblado de La Lima en Ciudad Valles, con al parecer menores que estudian en secundaria y que llegan bajo los influjos del alcohol. Esto fue denunciado por el juez auxiliar, pero dijo que además hay temor de denunciar, motivo por el que pretenden presentar este caso ante la agencia del Ministerio Público para que proceda y pidan órdenes de cateo para sacar el vino de esos domicilios. Allá veo que en Rascón detectaron misceláneas que no tienen permiso para expender este tipo de bebidas, lo que se repite en Coyoles, por lo que buscan coordinarse entre varias autoridades para detener esta actividad. Con imágenes de Cerco Campeana, información de Julio Reyes Espinosa, el Mañana Multimedios.